¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber, estará loca esa mujer, mira, mirá los espejitos, ¿será por su corcel? Anda a saber, ¿y dónde oíste la palabra corcel? Un secreto, esa mujer, ¿por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas que no cantan, ¿Por qué grita que no vuelan? ¿Por qué grita que no estorban la mujer? Y esa mujer, ¿y estaba loca esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer?